Hola tejeribles, bienvenidos a un nuevo video, soy Yasmina. Hoy vamos a tejer a Mario y a Luigi en versión llavero. Están hechos con hilaza de algodón mercerizado y miden 13 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho. Los dos están hechos con el mismo patrón. Únete a mi grupo de Facebook y participa en los retos gratuitos. Vamos a utilizar gancho de 2.50 milímetros. Hilo de algodón de tu preferencia. Yo utilicé el de la marca Sinfonía de Omega en color carne. Blanco Café oscuro Sobrantes en color amarillo o mango Azul claro Rojo Azul rey Verde Tijeras Aguja lanera Alfileres Marcador de puntos Dos argollas Estas miden una pulgada de ancho o 2.54 centímetros. También puedes utilizar argollas circulares. Ojos de seguridad de 10 milímetros. Y relleno para juguete. Primero vamos a tejer los brazos con color blanco. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2. Un aumento y un punto bajo. Vuelta 2. Un aumento y un punto bajo. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 9 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico antes de continuar. Antes de terminar con el último punto, cambiamos a color rojo. Si estás tejiendo a Luigi, cambias a color verde. De las vueltas 3 a las 5 hacemos un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 9 puntos bajos. Vuelta 6, una disminución invisible y un punto bajo. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 6 puntos bajos. Vuelta 7, doblamos y hacemos 2 puntos bajos. Tot giあの序. ониボcken7 по 3 puntos bajos. 加 by justin. Level 2. total. Cortamos dejando una hebra larga. Y hacemos otro igual. Ahora vamos a tejer los detalles de la cara antes de continuar con el cuerpo. Con color carne vamos a tejer la nariz. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vuelta 2. Un aumento y un punto bajo. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico antes de continuar. 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 Vuelta 3. Un punto bajo en cada punto. CERRAMOS EL ANILLO MÁGICO ANTES DE CONTINUAR. CERRAMOS EL ANILLO MÁGICO ANTES DE CONTINUAR. CERRAMOS EL ANILLO MÁGICO ANTES DE CONTINUAR. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 4. Dos puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 9 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo y cortamos dejando una hebra larga. Rellenamos firmemente. Ahora vamos a tejer las orejas con color carne. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 4 puntos bajos. Lo cerramos a la mitad para formar una oreja y cortamos dejando una hebra larga. Escondemos los sobrantes. Hacemos otro igual. Ahora vamos a tejer el bigote de Mario con color café oscuro. Vuelta 1. Hacemos 8 cadenas. Vuelta 2. Trabajamos sobre las cadenas y hacemos un punto deslizado. Un punto bajo y un punto alto en la siguiente cadena. Y una cadena al aire. Vuelta 2. Lo repetimos 3 veces. Un punto deslizado. Un punto bajo y un punto alto en la siguiente cadena. Vuelta 2. Y una cadena al aire. Un punto deslizado, un punto bajo y un punto alto en la siguiente cadena. Y una cadena al aire. Hacemos un punto deslizado en la última cadena. Cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. ¡Gracias! Ahora vamos a continuar con el bigote de Luigi con café oscuro. Vuelta 1, hacemos 8 cadenas. Vuelta 2, trabajamos sobre las cadenas y hacemos un punto deslizado. Un punto bajo. Un medio punto alto y un punto alto en la siguiente cadena. Un punto alto y un punto alto en la siguiente cadena. Un punto alto y un punto alto en la siguiente cadena. Continuamos con un punto bajo y un punto deslizado en la última cadena. Cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Ahora vamos a tejer el cabello con color café oscuro. Vuelta 1, hacemos 33 cadenas. Vuelta 1, hacemos 33 cadenas. Vuelta 2 Trabajamos sobre las cadenas y hacemos dos puntos bajos y una cadena al aire. Lo vamos a repetir 16 veces. Lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Lo cortamos dejando un punto bajo. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Lo cortamos dejando una hebra larga y escondemos los sobrantes. Antes de terminar con el último punto, cambiamos a color azul. Si estás tejiendo a Luigi, cambias a color azul rey. De las vueltas 3 a la 4 hacemos un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 5, un aumento y 2 puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 16 puntos bajos. Cortamos dejando una hebra larga. Para la segunda pierna, repetimos los mismos pasos de las vueltas 1 a las 5. Vuelta 6, en la segunda pierna hacemos 8 puntos bajos. Lo unimos con la primera pierna en el siguiente punto bajo. Tejemos 16 puntos bajos en la primera pierna. Gracias por ver el video. Y 8 puntos bajos de la segunda pierna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminamos la vuelta con 32 puntos bajos. De las vueltas 7 a la 8 hacemos un punto bajo en cada punto. Terminamos la vuelta con 32 puntos bajos. Antes de continuar cerramos la parte que queda dividida entre las piernas con nuestra aguja lanera y con la hebra larga que dejamos en la primera pierna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelta 9. Vuelta 9. 6 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos el video. Hacemos la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 10. Un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 28 puntos bajos. Antes de terminar con el último punto cambiamos a color rojo. Si estas tejiendo a Luigi cambias a color verde. Vuelta 11. Tomando solo la hebra de atrás hacemos 5 puntos bajos y una disminución. Gracias por ver el video. Gracias. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 12. Un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 25 puntos bajos. Vuelta 13. Dos puntos bajos y una disminución invisible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar con el último punto, cambiamos a color carne para continuar con la cabeza. Vuelta 14, un aumento en cada punto. ¡Suscríbete al canal! Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 15, un punto bajo en cada punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 16, 5 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta con 42 puntos bajos. De las vueltas 17 a la 25, hacemos un punto bajo en cada punto. ¡Suscríbete al canal! Rellenamos firmemente la parte del cuello. Antes de terminar con el último punto, cambiamos a color café oscuro. Vuelta 26, 5 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos. Ahora vamos a coser los detalles de la cara. Colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 20 y 21 con 4 puntos de separación. ¡Gracias! ¡Gracias! Con hilo blanco bordamos las orillas de los ojos. ¡Gracias! 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 Cosemos la nariz entre las vueltas 20 a la 18. ¡Gracias! 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 scenes! ¡Gracias! Y así, correcto. ¡Gracias! Y ahora vamos a coser el bigote entre las vueltas 19 y 22 con tamaño automatizado! y 18. CC por Antarctica Films Argentina 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 Con hilo color café oscuro bordamos la ceja en la vuelta 23. Ahora rellenamos a medida que vamos cerrando la cabeza. Continuamos con la cabeza. Vuelta 27, 4 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 28, 3 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 29, 2 puntos bajos y una disminución invisible. Vuelta 29, 3 puntos bajos y una disminución invisible. Vuelta 30, 3 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 30, 1 punto bajo y una disminución invisible. Vuelta 30, 1 punto bajo y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos y una disminución invisible. Vuelta 31, hacemos 6 disminuciones invisibles. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos y una disminución invisible. Cortamos dejando una hebra larga para cerrar la última vuelta. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos y una disminución invisible. eliminamos los sobrantes. Suscríbete a mi canal y no te pierdas la última parte de este tutorial. Gracias por ver el video.